Hola amigos, aquí estamos de nuevo, como siempre, una semana más para poner 5 videoclips, 5 canciones, 5 artistas estupendos y maravillosos todos para que disfrutéis bailando con nosotros. Vamos a empezar con Neo, que nos trae el barco de Bastián, un barco en el que yo creo que me voy a marear. Vamos a ver por qué. Me muevo en el ritmo como la rata por la cocina, mataría por nacer 10 años antes e ir a un concierto de lo solo, nombrar a Tuan en plomo, Tyrion en el trono, lo que feis son los silencios de Lexer y los corderos, ya está bien por hoy, Danny Boy, lame droga como a McGregor, soy un Bond, Simone y Peri ni licencia inactivo, pero las rimas se retientan en la cara como el boli explosivo, con Proletz en el super en Albornoz como Totex, de Kosky me dio el todo a Bandi, vuelvo a Ithaca como Desbordes. Es que mirando el tiempo pasar, veo a los libros por mar, todos los mares que mi barco se atrevió a ascoltar. Mirando el tiempo pasar, y esto ya estás mejor, de autores y fanción, de obras muy catedrales, mis libros por respirar, con líneas sobre mar, muevo el raíz desde el árbol, palacios y el sultán. Mirando el tiempo pasar, pasando el tiempo mirando como el viaje de Bastián no acabará. Soy fan de Walter White y Peter Parker, pero más de Mary Jane, de Phil Danfrey, de Chris Wayne, pero más de Alfred, de Hugh Dowdy, de Paulini, de su Eragon, de Yoda y sus imperbatores, de Sidious como emperador, superalo. Mi biblia es la obra de Alan Moore, pero no adaptada al cine. Tengo un altar para Johansson al lado del de Frank Miller, esto me viene de hace tiempo. Me compré Watchmen a los tres, no recuerdo la cara de lerdo que se le quedó al dependiente. He crecido con Totexín hablándome de Bob Dylan, a la vez que mi padre me ponía Bob Dylan en la radio del coche. Lo recuerdo a la perfección, algo le estaría contando. Sonó su canción y dijo, calla, que está cantando Dios. Es mi meditación, medicación, medicación. Me leí con diez el gran laberinto de Sabater y me sentí mayor. Mi abuela me lia con Mix Marvel sin yo saber leer. La fase tres se la describo en lo que queda de canción, ¿lo ves? Mirando el tiempo pasar, veo a los libros por mar, todos los mares que mi barco se asedió a surtar. Mirando el tiempo pasar, en tus historias es mejor, de autores que un panteón, de obras que hay que atenderás. Mis pelos van a respirar con líneas sobre mar, muevo el ras, desde el árbol, palacio sin surtar. Mirando el tiempo pasar, pasando el tiempo mirando, como el viaje de Bastian no acabará. Desde que me perdiera me engancho al cometa y a su estela, ¿ves? Soy el surfero plateado a tres mil pies. Homenajeo al Fomega, autores que me hablan de autores. Me declaro hijo de cookies sobre viñetas de Chip Royer. Guerra fría en los ochenta. Doctor Manhattan y Rorschach. Bruce y Clark se dan de hostias y mis pelos se puntan. Es el prado de memoria y me encanta. Soy el Big Brother de tu régimen y el Fred de Napoleón de tu granja. Casi lloré leyendo al cuervo. Lloré con la muerte de Dumbledore. Lloré a Potter la cicatriz igual que el maldito es bastardos. Poética de chamán y black jackets me cambió en alma y mente. Le mando un abrazo formal hasta las afueras de Leicester. Soy aquel niño que empezó a navegar. ¿Cómo hizo con aquel libro Bastian Balthasar Bach? ¿Serán las gafas? No lo sé, que te lo diga Clark Kent. Sé que te encanta. Todo es una cuestión de fe. Tú crees en Dios, yo creo en Batman. Mirando el tiempo pasar. Veo a los libros formar. Todos los mares que mi barco se atrevió a Sultán. Mirando el tiempo pasar. En tu historias es mejor. De autores, mi panteón. De obras, mi catedral. Mis pelos van a respirar con líneas sobre mar. Mogo el brazo desde el árbol, palacios y el Sultán. Mirando el tiempo pasar. Pasando el tiempo mirando. Como el viaje de Bastian no acabará jamás. Bueno, continuamos con Algora y los ojos de Pablo. Que no sé qué tendrán los ojos de Pablo. Creo que tiene dos. Aunque algunos dicen que también el ojo negro. No importa. Vamos a verlo. Abro en la otra línea y te quiero preguntar. ¿Cuál es el color exacto de sus ojos? En mi oficina los cafés son florescentes. Para olvidarnos de que afuera brilla el sol. Son menos tos, pero la manilla entre el fuego de congelación. Los ojos de Pablo están llenos de algo que nunca pude ver. Ni un asteroide. Los ojos de Pablo están llenos de lo que está tan lejos. Me rascan cielos. Te tengo a ti en la línea. Y aún hoy te voy contando que Pablo se ha marchado. Que el cielo de Bruselas es de tela y crema y en gas. Que tengo envidia. Que esto es una mierda. Que yo también quiero salir del agujero. Me rascan cielos. Me rascan cielos. Los ojos de Pablo están llenos de lo que siempre quise hacer. Lo que he soñado. Me rascan cielos. Me rascan cielos. Los ojos de Pablo están llenos de lo que nunca pude ver. Son helicópteros. Son asteriscos. Me rascan cielos. Me rascan cielos. Son puntos suspensivos. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy temblando, temblando, porque tengo a mi lado a un pedazo de artista, pero en el más amplio sentido de la palabra, porque todos me vais a odiar y seguro que más de uno ha mojado sus sábanas blancas, como dice la canción que está viendo con Martín Maza. Pues él es Denis Vega, cantante, actor, humorista, simpático, guapo. Podría ser Mister España, perfectamente. ¡Uy, qué alegría! ¡Mister Gay Madrid! Ya decimos que se presente. Hola, Denis. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Tu incursión en la música ha sido importante, ¿no? Has entrado como pisando fuerte. Sí. Bueno, de Castor y Bienal Galgo. Pero vamos a hablar primero de tus comienzos. ¿Tú empezaste haciendo porno? Yo empecé haciendo porno. No me lo puedo creer. Bueno, sí me lo puedo creer. Antes del porno, yo empecé a bailar. Yo bailaba en discotecas, en las turnas y demás. Y enlazado a eso vino después, posteriormente, el porno. ¿Eso en Madrid o tú eres de los de...? Yo empecé bailando en mi tierra, en Cádiz. En Cádiz. ¿Has bailado o has trabajado o has estado junto a uno de los ídolos de muchísimos de mis amigos, que es Eliad Cohen? Sí, claro. En la fiesta party. Papa party, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo son esas fiestas? Cuéntame un poquito, porque a mí... Yo cuando veo a esta gente que venía Eliad Cohen en las carrozas del orgullo y todos... Papa, 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 papa. ¿Se volvían locas con él? ¿Cómo es así en la cercanía? Ah, es muy sencillo. ¿Sí? Es muy sencillo. Sí, sí, sí. Además que estamos en el mismo gimnasio, entrenamos juntos. Ah, bueno. O sea que le podemos ver aquí a Madrid. Sí, claro. Pues me lo tienes que traer un día. Cuando quieras. Vale. Bueno, además es muy simpático, muy sencillo y aunque tenga una fachada, que todos la tenemos, luego en la naturalidad es muy natural, no es una persona... Bueno, no vamos a hablar de Eliad Cohen hoy, hablaremos otro día. Vamos a hablar de ti. Muy bien, cuando quieras te lo traigo. Porque tú eres... A ver, a mí no me gusta poner etiquetas. No me gusta ni gay, ni no gay, ni gitano, ni payo, ni la madre del cordero. Pero bueno, para que la gente que nos entienda, tú eres gitano, ¿no? Yo soy gitano. Es lo bueno de saber, ¿no? Es lo bueno de esto, ¿no? De saber en cada momento cómo comportas y cómo sé. Tú, cuando empiezas a descubrir tu condición sexual y en tu entorno, ¿cómo te sientes? ¿Lo vives bien? Yo, realmente, a mí me pilló la época esta de que estaba todo un poco, bastante callado. Calladito. Y era la época de, si decía que eras gay, era una vieja negra. Entonces, hoy por hoy, pues claro, se vive con otra libertad. Entonces, a mí me tocó esa época de todo callado, todo culto y esa transición a la libertad. A la libertad, que bueno... Que la que tenemos hoy por hoy, que la verdad que gracias a Dios, que bueno, hemos avanzado. La verdad es que sí. Yo pensaba de que yo, si te digo sinceramente, cuando yo tenía 14 años, que era esa época tapada, yo pensaba que yo jamás lo iba a decir. Yo pensaba que yo no iba a morir. Yo pensaba que iba a tener una vida ahí oculta y que jamás iba a contar nada. Yo lo pensaba, yo tenía 14 años y pensaba que no era nunca más. Sufriendo como loco porque no podías expresarte como tú eras. Sí. Además, una lucha interna contra mis sentimientos. Yo luchaba mucho contra mis sentimientos. Cuando superas eso y sales del armario, ¿qué pasa? Relaz. Te quedaste muy a gusto, ¿verdad? Sí. Chicos, un ejemplo. Me quedé muy a gusto. Cuando uno sale del armario, salen todas las polillas. Exactamente. Pero no te quedas ahí. Tú eres muy atrevido. Eres muy atrevido, niño. No solamente te sales del armario, sino que te metes en el mundo del porno gay. Sí. ¿Cómo se lleva eso, tío? ¿Cómo te ves de la noche a la mañana? Uno dice, ¡hala! Pues mira, si te digo la verdad, esto fue sin pensarlo. Yo no me esperaba nunca jamás que iba a acabar haciendo ese tipo de trabajo. Al que le debo bastantes cosas en mi vida y bastantes retos. Pero una cosa te lleva a la otra y realmente fue por un desengaño amoroso. No me digas. Que yo me quedé en un bache atrapado y no veía la luz. Y yo había dejado presa persona, el baile lo había dejado todo. Recuperé el baile y unido a eso me introducí en el porno. Era como antiguamente las mujeres se metían a mojas cuando la dejaba el novio. Pues yo en vez de meterme a mojas me metía al contrario. A lo contrario, ¿no? Tú para llevar la contraria. Y así fue. Fue como un acto de rabia. Como decir, no me quieres para ver lo que te vas a perder. Fue algo así. Y ahí empecé como un juego y al final... Pero con bastante éxito, ¿no? Con mucho éxito porque tú has trabajado con productoras muy buenas. Sí, muy importantes, sobre todo... ¿De mucha categoría? Sobre todo norteamericanas. De hecho, tuve que ir a California a recoger un premio y tuve que ir allí. Y aquello fue impresionante. No me esperaba yo que tanta gente de aquella parte seguía el porno en España y que me conocía. Bueno, pero el porno en España ahora mismo está en un momento muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que tú fuiste de los primeros. Sí, sí, sí. Yo fui de... Yo, digamos, cuando yo llegué allí al certamen, era el único español que estaba nominado a sus premios. Y eran los premios... O sea, que lo tuyo es... Sí, fue todo... Fue todo... No, yo no me esperaba que iba a ser. Del armario, de verte a porno, bailas en discotecas por todo el mundo, trabajas con buenas productoras, te vas a Ibiza. Que yo sé que en Ibiza has montado allí buenas fiestas. Trabajando, me refiero. Sí, 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 sí. Me contrataron como imagen del orgullo de Ibiza. Estuve... He estado varios años con ellos trabajando. Y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. En Ibiza, sí, en Ibiza tengo un muy buen trato. Qué bien. ¿Y la música? ¿Cuándo decides tú que ya es hora de dejar de bailar y ponerte a cantar? Así, ala, yo canto. Bueno, la música era algo que yo siempre he hecho en mi vida, pero tipo la BBC, boda, bautiz, que es comunión. Vale, era algo así, entre amigos. Venga, canta. Y ala, ahí va. Pero nunca la había hecho profesionalmente. Pero de raza, siempre el hormiguillo ese, el hormigueo del cante, ¿no? Sí, sí, por eso en mi casa siempre se ha escuchado cante y siempre mi familia canta. Vengo de una madre bailadora de flamenco, mi madre bailadora de flamenco. Entonces, en mi casa siempre se ha habido muy de cerca la música. Y grandes voces que hay, y artistas y cantantes en tu familia. También, exactamente, también, también. Pero tú no te dedicas a cantar flamenco. No, yo no te dedicas. Ni copla. Yo vengo de la copla. Tengo que decir que yo vengo de la copla. De hecho, cuando yo empecé a cantar me tuvieron que hacer muchas correcciones y tuve que estar asistiendo a clases para corregir esa cosa de la copla. Porque yo tenía ese chip coplero. O sea, lo que quiere decir es que tú, para los que no se lo crean y no lo sepan, él toma clases de canto, ¿no? Porque si no, sin clases de canto no puedes llegar a ningún lado. Hombre, hay que hacer un continuo y hay que estar ahí. Trabajando. Y si no tienes la clase de canto, tienes el cover cuando vas a hacer algo, tienes el coach cuando vas a hacer algo que te ayuda. Pero eso no solamente yo. Yo soy yo y todos los artistas que hoy por hoy los más grandes lo tienen. Lo que pasa es que, claro, no nos lo van a contar ni no lo sabemos, pero realmente es así. Por eso cuando vemos la voz, está el coach y está... Ya, es lo mismo. Cuando vas a grabar algo, cuando vas a hacer algo... Tú tienes un buen coach ahora, ¿no? Sí, hombre, muy bueno. Que es muy amigo de la casa. Carlos Sonora. Carlos Sonora, que ya ha hecho videoclips y producciones musicales para bastantes de nuestros amigos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es trabajar con él? Muy bien. Es una maravilla. De verdad que es una maravilla trabajar con él. Yo probé el cambio. No sabía cómo iba a salir. Llegué a él por mediación de otro productor y demás. Y la verdad que una maravilla con él es que yo voy a ensayar y nos partimos de la risa y voy a grabar y nos partimos de la risa allí en el estudio de grabación y no pasa nada. O sea, otras veces, en otros momentos, con otros estudios, ha habido más mal rollo. Se sufre, ¿no? Y se sufre incluso. Y dices, se te quitan la risa. ¿Yo para qué vengo aquí? O sea, ¿vengo yo a trabajar o vengo a sufrir? Exactamente. Entonces, a ver, tu primer videoclip, tu primera canción, ¿cuál fue? Un superhéroe. Un superhéroe. ¿Por qué él es un superhéroe? Porque gitano, gay y actor porno, hay que ser un superhéroe para superar eso. No, es un superhéroe. Es como Clark Kent. Es una canción como de superación, de supervivencia, sí, superación. Y claro, ahí en ese videoclip se intentó plasmar William Lucas, que fue el primer productor mío. Intentó plasmar en el videoclip, pues, que lo hizo Massa, lo que es una persona que a lo largo de su vida ha tenido tantos baches y, claro, estaba ante un bache grande en esos momentos, esa persona. Y, claro, ¿por qué se iba a hundir si había tenido tantas superaciones? Entonces, es como un recuerdo de esa persona con plases recordando todos los baches en el pasado que ha superado y diciéndose a sí mismo que ahora, al contrario, tiene que seguir hacia adelante. Te gusta mucho la experiencia y haces un segundo y haces un tercero. Sí. Háblame del último. Vale. Un poquito. Del último. Que es el que acabamos de poner. Que hemos visto que lo has subido hace poquito, ¿no? O las plataformas. Sí, sí, se ha subido hace poco a Bebo. Está en Spotify, el audio, está en todos los canales, las plataformas digitales que te lo puedes bajar. Que tiene un nombre muy sugerente. Sí, una vida libre. Es la historia de mi liberación, por así decirlo. Porque es que yo, en el primer single, yo no escribí. A mí me escribieron la canción. Yo conté mi vivencia de cuando yo me instaló en Madrid porque yo quería cantar algo mío, no algo que le haya sucedido al de enfrente. Entonces, yo quería haberme identificado con la letra para poder cantarle y llevarla a mi terreno. William Luque me hizo una letra muy bonita, la Don Superhéroe. Pero en el segundo y en el tercero, en el segundo ya me inicio yo como autor de la letra. Hago yo la letra. Y en el tercero igualmente hago yo la letra. Está muy bien. Ayudado con Carlos Sonora, que es la parte melódica, la parte de la melodía, la hace él, la producción musical, la hace él. Bueno, ya para terminar, te vamos a ver en el orgullo actuando este año. Claro que sí. Yo es la pregunta típica que hago ya de esta fecha. Sí, sí, sí. Además he intentado darle esa cosa, esa mezcla del requetón con el flamenco, con lo árabe. Es una mezcla muy rítmica. Es una canción que se ha preparado realmente para llevarla a las plazas de Chueca y cantarla a las plazas de Chueca. Y por eso se ha hecho esa canción. Yo quería hacer una canción de la gente real que vive en Chueca. ¿Sabes? Sin olvidarnos de todo el colectivo LGTB, todo el apoyo que hemos tenido, sobre todo mis compañeras transsexuales que han hecho una labor muy fuerte con estas canciones a Chueca, como Esquica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quería mostrar la cara real de Chueca. Quería mostrar la gente que vive en Chueca. Del día a día. Del día a día, exactamente. Que es un barrio normal como cualquier otro. Bueno, Denis, muchísimas gracias. Me tiraría horas hablando contigo, pero es que no tenemos mucho tiempo. Y yo que soy un loro. Un placer. Me alegro mucho de tus éxitos. Esperamos verte pronto. Que triunfes en el orgullo. Muchas gracias. Procuraremos ir a verte. Y cuando quieras te pasa por aquí, que estás en tu casa. Allí sale todo el día. Cuídate mucho, corazón. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Continuamos con nuestra música, con nuestros videoclips. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado muchísimo esta estupenda entrevista a este artista maravilloso, como todos los que traigo. A ver, no vamos a ser menos. Y vamos a seguir con un personaje muy popular en las redes, muy popular en YouTube, muy popular en Chueca. Ella es Pupi Poisson, o Poisson, o Poisson, no sabemos pronuncias igual. Yo al francés no se me da muy bien, a otros se le da bien el griego. Ella tiene toda la cara. Así se llama la canción. Tienes toda la cara. ¿Tienes toda la cara? Tengo carita de princesa. ¿Tienes toda la cara? Mando un saludo para mi familia. En el Instagram y Twitter, el YouTube y el Periscope. Pero el Facebook no me deja llamarme Pupi Poisson. En Budida, lentejuelas bajo luces de neón. El rugido de la gente da comienzo a la función. Y como la Casey Perry, cada gala de los Grammy, vuelvo a mi casa sin nada. Y la gente de mi barrio, cuando salgo a tomar algo, no me dejan de gritar. Tienes toda la cara. Te quiere una fresca. Tú con el venero, cuida con la cerveza. Tienes toda la cara. Que tú te vas de fiesta. La gaga con mil pelucas no me deja casi opción. Saldré como la brinni esa vez que se rapó. Yo también tengo mi gira en territorio español. Que yo no tengo talento, alguno me criticó. La Rihanna y Billionze cantan en Playback también. Diez años que lo hago yo. En el que trabajé rica, ya me llaman y me invitan. Cartabolo, qué emoción. Tienes toda la cara. Te quiere una fresca. Putón del venero, cuida con la cerveza. Tienes toda la cara. Te tú te vas de fiesta. Cásate conmigo. No pierdas una cesta. La cara, la que tengo. La que Dios me ha dado. Pero para fresca, el agua. El agua de Galicia. Pa' toda España. Con todo mi cariño. Un abrazo. Tienes toda la cara. Tienes toda la cara. Te quieres una fresca. Tienes toda la cara de arte. Putón del venero. Cuida con la cerveza. Tienes toda la cara. Que tú te vas de fiesta. Cásate conmigo. No pierdas una cesta. Bueno, y si la que estaba antes tenía toda la cara, las que vienen ahora tienen más cara todavía. Porque atreverse a imitar a nuestras queridas. Azúcar Moreno tiene tela. Ellas son Miranda Flyers y Libertad Lapinchos. Beber, beber. ¿Cómo se van a poner de beber? Anda, venga. Súbete la faja. Lávate los pies. Ponte los tacones que eres toda una mujer. Saca el calimocho y saca la misa exprés. Móndate en el coche que nos vamos a beber. Yo salí. En una noche así. Yo salí. En busca de ti. Yo salí. Vaya pedo cogí tomando whisky. Beber hasta el agua a los floreros. Beber y arrasar con el alcohol. Beber la cerveza de los chinos. Beber, beber, si no tengo tu querer. Miro su tragueta, me voy a acercar. Al mirar tu cara me tendré que conformar. Ponte dos tequilas que en la boca tengo sal. Saca los limones a que pera pa' brindar. Yo salí. Yo salí. En una noche así. Yo salí. En busca de ti. Yo salí. Vaya pedo cogí tomando a mí. Beber hasta el agua a los floreros. Beber y arrasar con el alcohol. Beber la cerveza de los chinos. Beber, beber, si no tengo tu querer. Beber y arrasar con el vestido. Beber empotrada en la pared. Beber hasta perder el sentío. Beber, beber, ya voy que no hay que beber. Beber. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pirman de guapa, gitana! ¡Está pupi! ¡Pintos limpia de moda! ¡Pulpa, cariño! ¡Viva Toradera! ¡Tatatá! Yo salí en una noche así. Yo salí en busca de ti. Yo salí. Vaya pedo cogí tomando whisky. Beber hasta el agua a los floreros. Beber y arrasar con el alcohol. Beber la cerveza de los chinos. Beber, beber, si no tengo tu querer. Beber y arrasar con el vestido. Beber empotrada en la pared. Beber hasta perder el sentío. Beber, beber, ya voy que no hay que beber. Disfruta de un relato auténtico. El muchacho de los ojos grises. De Juan Dresán. Ya a la venta en Amazon. Bueno, y para terminar, pues un artista que está actualmente en pleno candelero. Que no en el candelabro, como diría la Mazaratos. Ella es Yurena, maravillosa, y nos trae Fine Fine, para bailar y volvernos locos. In my dreams, the world is good again. There's always time to feel. The sky is blue and we believe. I am wake. I hear the shouts again. I am in tears, my friends. I cross the line. We'll be fine. Fine, fine. Cause I don't want to cry. Fine, fine. No matter what I am or what you are. Fine, fine. Laid all the stars, I'm mine. Fine, fine. No matter what I am or what you are. Fine, fine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!